La música ha sido como mi vehículo por el que me he ido movilizando y el que me he ido llevando a diferentes sitios. Y una cosa que acepté yo desde hace muchos años es dejarla que me empezara a poner en sitios donde yo tal vez no me imaginaba estar. Yo empecé tocando metal en mis primeras bandas, yo era baterista, tenía... ¿Te lo imaginas? No, no tienes cara. Esa cara de Justin Bieber que tienes. Sí, nada que ver. Pues imagínense, empecé y además el man más tímido del mundo, entonces yo detrás de la batería como para que no me vieran y los platillos y todo eso. Y cuando llegó el primer contrato para las bandas que empezamos a tener la disquera de ese momento, me dijo mi hermano, usted tiene que empezar a tocar guitarra. Entonces para mí vencer esa primera timidez fue muy duro, empecé a tocar guitarra y después de empezar a tocar guitarra se empezó a dar todo lo del tropipop y arranca el tropipop y se vuelve un fenómeno. Y entonces arrancamos con Sin Ánimo de Lucro y esa vaina sube como espuma y se empieza a volver chéverísimo, empezamos a girar por toda Latinoamérica y tal. Y después de eso, cuando Sin Ánimo decide ponerse como un tate quieto, yo decía, pues pucha, yo crecí oyendo rock, yo quisiera hacer algo que tenga un poquito más como de esa esencia y que tenga un poquito más también del pop. Porque yo crecí oyendo no solo música en inglés, porque oía mucho, hagan de cuenta, Brian Adams y ese tipo de baladistas, sino que oía obviamente a Franco De Vita. Oía mucha música argentina, ceratida, un rock en español, me fascinaba. Entonces quería salir con un proyecto en donde yo pudiera jugar con eso porque no podíamos salir de nada que no fuera el parrandero en Sin Ánimo de Lucro, ¿cierto? Eso era como una bendición y un lastre al mismo tiempo. Y después de todo este proceso, de todo lo que les estoy contando, aparece una propuesta maravillosa. Me llama un día Mayida Isa y me dice, hola, ¿cómo estás? Mira, nosotros tenemos esta cosa que se llama planchando el despecho, solo es con mujeres, pero pues estamos pensando en que vengan dos hombres y me gustaría que estés ahí. Y esto pasó después de cuarentena, que yo creo que es un periodo que nos confrontó a todos con muchas cosas. Y una de las cosas más bonitas que aprendí yo en la cuarentena es que la vida es ahora, ¿cierto? Había una cantidad de canciones que no había sacado, una cantidad de proyectos que empieza uno a decir, no, lo saco después cuando pase esto o cuando pase esto otro, no sé qué. Y entonces me llama Mayi y me dice eso y yo que siempre he sido medio bestia en eso. Le dije de una, claro, dale, cuesta conmigo. Y después dije, pucha, ¿en qué me metí? ¿Qué hice? Ahora qué, ahora me voy a poner a cantar. Después de toda esta vuelta que he dado, voy a cantar qué canciones, cómo es la vuelta. Exacto. El metalero terminó cantando plancha. Claro. Y tengo amigos rockeros con los que he hecho toda la vida que hoy en día me dicen, no, usted sí, mucho vendido. Pero pues sí, es chévere, es chévere. Y al final del día lo que haces es acumular una cantidad de experiencia y te aprendes a mover en una cantidad de géneros y en una cantidad de cosas muy bonitas. Y te abre el espectro. Blanchando es maravilloso. Eso sí, ha sido una cosa que además me encontré con actrices y cantantes de otro nivel. O sea, compartir el escenario con ellos ha sido una bendición y una cosa muy bonita. He hecho mucha llave con Mayi y nos volvimos sumamente cercanos. Juanfe, no me vayas a ahorcar, porque yo tengo que decirte algo ahí. Ahora que estás diciendo esto. A ver, yo veo. Tú tienes una conexión muy especial con Mayi. Sí, sí, sí. Muy especial. Pues, ¿alguna que yo no sepa o tienes? No, yo estoy diciendo nada más, que yo veo que esa conexión es más que especial. No, 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 Mayi, Mayi. No, 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 Mayi, Mayi yo no. No, 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 realmente somos muy buenos amigos. Encontramos una. No me vayas a ahorcar. Laura, venga, ayúdame. ¿Ah, por favor? Tengo miedo un poco. ¿Qué está bien? Ayuda. Estoy como, o sea, son amigos. Y me ven vinando. No, 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 venga, no, no, no. Y hay mucha gente, he visto que ha salido un poco de gente diciendo que seguramente parecemos novios y no sé qué. ¿Se dieron besos, Juan? No, por favor, Lau. Bueno, mira qué linda. Bueno, esto hace parte de planchando el despecho. Yo pregunto, yo solo pregunto. Si no se dieron besitos, pues entonces no hay nada. No, 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 esto ha sido profesionalísimo. Y eso es parte de ahí estamos cantando Morena Mía. No, pero es que uno puede dar besitos profesionales, ¿cómo así? Claro, pues cuando estás actuando te das besos. No, no, no. Ese carretado, Juan. No, no, el mamá. Por Dios. Besitos de verdad, con cariñito, en serio. A Mayi la quiero, una barbaridad lo que les digo, la adoro y realmente ha sido una luz en la vida. Es una persona con la que además comparto una cantidad de conceptos, por ejemplo, de por qué el arte, de por qué debemos hacer ciertas cosas, porque ella es una de las que más me empuja hoy en día a hacer cosas diferentes. O sea, ¿no son amigos con derechos? Eh, no. ¿Amigos sin derechos? ¿Y quisieran? No, 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 no. ¡No, Laura! Ahí está, aquí me están. ¡Ah, que es esta puña por todos lados! ¡Ayuda! Es tan cerrona, tan horrible. ¡Ah, Dios mío! ¡Ayuda, ayuda! ¡En serio! ¡Uf! No, pero te voy a decir una cosa. Honestamente harían una muy linda pareja. Ah, pues gracias, Laura. Gracias, gracias. Ya sabes. ¡Anímate! No, sin duda, sin duda lo que les digo. Sin duda cuando uno tiene química con alguien, esa vaina se siente y eso se proyecta y pues Mayi y yo evidentemente la tenemos. Hace poquito hicimos un live, hace unos meses, en donde estuvimos cantando en mi casa y eso generó una cantidad de cosas muy chéveres. ¿Estamos cantando? Estamos cantando, por favor, muchachos. Por favor. Se tranquilo que de aquí no sale de los seguidores de la sala y de nosotros. O sea, si ustedes quieren mantener su relación en privado, nosotros lo vamos a respetar. De aquí no sale, pero dinos si sí o no. Juan, fe. O no te para del todo. No, me gusta lo que está echando al lado. Me gusta cómo me lo ven del lado, que es lo vamos a mantener. Entonces yo les voy a decir el secreto como es. ¿Cómo es el secreto? No tenemos nada. No tenemos nada.